Angustiantes horas han vivido los residentes de Paseic aquí en Nueva Jersey, marcadas por la muerte y la destrucción. A bordo de este vehículo estaban dos personas desaparecidas en Paseic, luego que la furia de los remanentes de Aira se ensañaran con el estado jardín. Estamos investigando reportes de dos jóvenes adultos que posiblemente la lluvia y inundación lo llevaron entre el río. Momentos muy dolorosos, relata un amigo cercano a la familia impactada por la situación. Residentes de la zona agravaron parte de los angustiantes momentos. Bomberos y rescatistas llegaron a la escena para tratar de ubicar a los desaparecidos. Vecinos del sector vieron con impotencia lo que pasó. El riachuelo lo absorbía, eso ellos trataron de salir. Yo he visto uno nada más, que trató de salir así, que se estaba escapando por la ventana. Un saldo mortal y catastrófico. Tuvimos una pérdida de vida de un señor mayor en la área donde se encontró el carro, la agua subió a la calle, más de seis pies y esa persona falleció. Alcantarillas rebosadas, calles inundadas, autos sumergidos marcaron las largas y caóticas horas. Bien complicado, nosotros estábamos mirando por la ventana y había agua y agua que bajaba por acá y no, y eso se hundió todo por acá. ¿En dónde desaparecieron las dos personas? Es una tragedia bien fuerte y más si no consiguen los cuerpos de esas personas, ¿viste? Los vecinos aseguran el parque se volvió un estanque gigante y los coches patitos de hule. Es una cosa que yo le cuento ahorita y otra cosa que lo vivas en el momento, amigo. Además de las pérdidas humanas, aquí hay cuantiosas pérdidas materiales, marcadas por negocios, viviendas, destruidas y sumergidas. Regreso con ustedes. Menudo panorama, gracias por ese informe, Carlos Zapata, de nuestra afiliada de Nueva York. Sin duda es un panorama desolador y le enviamos todas nuestras bendiciones a toda esa gente que se encuentra en necesidad. Gracias por ver el video.